¡Qué honor es mío platicar con la presentadora del Mundial, una de las presentadoras más guapas, talentosas y carismáticas que estaremos viendo en este momento que todos estamos esperando! Perdón, ya me puse media nerviosa. Gracias, de verdad que me da mucho gusto platicar contigo y de verdad que es un honor saber que tenemos ahí una latina tan talentosa, carismática representándonos en el Mundial, en este evento que ocurre cada cuatro años. ¡Claro que sí! Ya te imaginas qué emoción para mí, qué bonitas palabras. Gracias Rubí, ya sabes que la admiración es mutua. Siempre me da mucho gusto saludarte y espero que ya estés así haciendo cruces también para que le vaya bien a tu México lindo y querido. ¡Ay, claro que sí! Pero creo que ya después de tantas, siempre nos quedamos con el llamerito de continuar. Así que les echamos porras. Ya es una costumbre, pero muchas gracias. Sabemos que tú también quieres mucho a la selección mexicana. Esta es la buena, esta es la buena. ¿Sabes qué Rubí? Yo te lo digo, yo siento que a veces yo le tengo más fe a los mexicanos que a los mismos mexicanos. El otro día justo estaba platicando eso con dos de mis compañeros, con Carlos Hermosillo, el goleador, el grandote de Cerro Azul y con Karim Mendiburu. Y estábamos hablando y yo les decía, yo hice como mi tablita, ¿no? Y muchos van a decir que estoy loca y no sé qué, pero yo digo, yo tengo a México eliminando a Francia en mis pronósticos. Yo siento que México va a avanzar, va a ir avanzando y esta vez puede ser ese, pueden pasar la barrera dichosa del quinto partido. Yo le tengo mucha, mucha fe a este México, más allá de que la gente esté muy enojada con el, con el director técnico y todo, yo le tengo mucha fe. Ya saben que México nunca se le achica a ningún, a ningún rival. Así que va a ser muy, muy, muy bonito. Ay, muchísimas gracias por tus palabras. Justamente ahorita que estabas ahí platicándonos un poquito de tu pronóstico, se me decía chinita la piel. Así que estaremos muy al pendiente y espero ese momento de decir, Ana, tenías toda la razón. Sí, sí, ya vas a ver, ya vas a ver, vas a ver a San Memo Ochoa atajando todas las de Lewandowski y luego va a ser lo mismo contra Argentina y contra Arabia. O sea, les va a ir súper bien, ya vas a ver que sí. Ya escucharon, amigos, justamente por eso es que es elegida como presentadora y no es la primera vez porque ya también estuviste en Rusia. Pero, ¿cómo te preparas? ¿Cómo me preparo? Viendo muchos partidos, Rubi, viendo muchos, muchos partidos. Yo creo que para nosotros la preparación empieza desde que inicia el ciclo. O sea, yo siento como que mi vida va en ciclos, ¿no? Este año tengo mundial, el próximo año tengo mundial femenino, luego Juegos Olímpicos. Y uno va viendo absolutamente todos los partidos o las competencias porque cuando es un mundial, es cada cuatro años, es una preparación que viene desde muchísimo tiempo. Lo que hacemos como ya, que te puedo decir, diferente en los últimos días es más enfocarnos ya en conocer más a profundidad cada jugador, su historia de vida, sus ilusiones, sus sueños, cómo fueron de niños, sus familias, todas esas cositas que de repente cuando estamos viendo deportes, generalmente olvidamos esa parte. Porque los que vemos deportes, los reporteros de deportes, todos nos enfocamos en el profesional y muchas veces olvidamos a la persona, ¿no? Quitamos la parte profesional de la parte personal, que por una parte es muy buena, porque yo creo que uno debe respetar la vida de cualquier famoso, ya sea un cantante, un jugador de fútbol o lo que sea. Creo que la vida personal de cada ser humano tiene que ser así, ¿no? Personal, privada y haya lo que ellos quieran compartirnos. Pero en deportes somos todavía más así, más de, este es el profesional y a mí lo que me importa es que juegue bien en la cancha. Pero hay muchas cosas que pasan fuera, que influyen, ¿no? En la cancha. Entonces, ya en estos últimos días, eso es lo que hago, ¿no? Ya en estas últimas semanas empiezo a ya poner como en orden todos mis, todos mis datitos que he ido recopilando, datos históricos, cosas de, no sé, cultura general de lo que ha ocurrido en mundiales anteriores, conocer más del país donde vamos a estar, porque queremos que la gente, desde que encienda su televisor, se sienta como que ellos también están ahí. Ya ves que ahora con la tecnología no importa si estás en frente de un televisor o estás en frente de un teléfono, vas a poder ver el mundial y queremos que la gente sienta como que está ahí con nosotros. Para esta ocasión te cuento que es algo que nunca se ha visto en la televisión hispana. Vamos a tener presencia en los 64 partidos, en los ocho estadios. O sea, nunca se ha visto eso, que en la televisión hispana se narra y comenta el partido desde los estadios para todos los partidos. Así que eso va a ser algo que quiere hacer Telemundo en esta ocasión y nos tiene a nosotros pues muy ilusionados porque como fan de deportes, uno no quiere estar ahí, ¿no? En el lugar de los hechos. Así es, y qué padre ser parte de la historia, ¿no? De la televisión hispana. Claro que sí. Así como lo hicimos este inicio de año con el Super Bowl, era por primera vez un Super Bowl en español en televisión abierta. Ya lo habíamos tenido incluso nosotros antes, pero en un canal de cable, en nuestra cadena hermana Universo. Entonces el hecho de que en esta ocasión pudiera la gente en cualquier rincón de Estados Unidos sentarse y poner en televisión abierta el Super Bowl era muy especial para nosotros. El hecho de que la gente se lo pudiera disfrutar en su idioma nos fue súper bien. Ropimos récords de audiencia, estábamos ahí. La verdad es que yo creo que eso hasta también terminó como de ilusionar a nuestros jefes y decís, ¿sabes qué? Van todos, van todos, esta vez van todos. Que eso es algo también que a nosotros, sea como sea, tú sabes, tú eres reportera y no es lo mismo verlo de lejos a cuando estás ahí en el lugar de los hechos. Sientes todo diferente, porque a veces uno puede decirte, no puede ver algo a través de una pantalla, pero cuando estás en el estadio y ves a un aficionado con un sentimiento que de repente a través de la pantalla no lo vi, no lo estás viendo, pero estás narrando, comentando el partido y ves a un aficionado llorar o lo que sea, sabes lo que está significando ese momento para la afición y eso es lo que nosotros queremos transmitirles, como si ellos también estuvieran ahí. Y qué bonito y justamente algo que se me vino a la mente de todos estos momentos nuevamente históricos que te ha tocado vivir recientemente, a la Ana que dejó a su Honduras hace ya varios años. ¿En algún momento atravesó por esa jovencita vivir todo esto que está viviendo? Uy, no, la verdad que no. Me encantaría decirte que sí, pero nunca lo creí posible. Te diré, yo siempre supe que quería trabajar en televisión, que quería entretener a la gente. ¿Qué será? Yo decía, eso es lo que yo quiero hacer, entretener a la gente. Nunca pensé siquiera que iba a estar en deportes. Yo simplemente quería estar en la televisión para entretener a alguien y hacer que esa persona que me estuviera viendo en ese momento se olvidara de lo que sea que estuviera pasando en su vida y sonriera y la pasara bien. Por eso yo siempre trato de hacer mi trabajo así. No importa si estoy súper cansada, trato de estar alegre y transmitirle ese positivismo a mi audiencia. Pero nunca imaginé que iba a poder estar en una de las cadenas más importantes de Estados Unidos. Nunca imaginé que iba a estar en un mundial, en un Super Bowl, en unos premios Billboards. O sea, nunca, nunca, nada de eso me lo imaginé. Soñar, de repente soñaba con, ¿qué te digo? Cubrir unos premios, ¿no? Cubría, quisiera cubrir un día unos premios. Nunca imaginé que yo iba a estar caminando una alfombra, ¿no? Nunca, nunca imaginé tampoco que iba a poder hacer una transmisión histórica para una cadena. La verdad que no. Todo a veces me parece hasta como irreal de repente. Cuando estoy en esos, justo antes de iniciar uno de esos eventos importantes, yo siempre tengo como que un, no ritual porque no es un ritual, pero tengo como mi costumbre, ¿no? Algo, lo que siempre hago antes de iniciar cada transmisión importante, empiezo a orar. Un minuto antes, cuando ya me dicen que ya tengo que estar en posición y todo, y ya solo me dicen un minuto para ir al aire, ya ahí empiezo a hacer mi oración, a darle gracias a Dios por permitirme hacer lo que amo y que me dé su favor para poder caerle a la gente como yo quiero entrarle, ¿no? Y me ayuda no solo a prepararme para lo que voy a hacer, pero también para recordarle que en algún momento esto ni siquiera estaba en mi imaginación y ahora soy privilegiada de estar haciéndolo. Y es una gran responsabilidad. Y una responsabilidad que has llevado súper bien, no en vano tienes a una feminicida que te quiere, que te apapacha a cada lugar que llegas, y es tu carisma y justamente ese profesionalismo que demuestras. Y hablabas de que tú soñabas con cubrir alfombras y todo esto va a estar en los Billboard esta semana. ¿A qué artista deseas conocer que todavía no has tenido oportunidad de convivir? Uy, hay tantos, tú. Hay tantos, la verdad que se me hace bien difícil decirte uno en específico, pero que me llame la atención de estar ahí y verlos presentándose. Los grupos firmes, nunca los he visto en vivo, y ellos son ahorita un fenómeno esos muchachos. Están, pero un fenómeno increíble. No sé si viste lo que ocurrió este fin de semana en el Zócalo. Era algo, o sea, rompieron récord, pero grupo firme. No sé si ya confirmaron, si ya lo anunciaron, y si no te estoy diciendo yo, Cristina Aguilera. También quiero verla porque crecí escuchando la música de ella, ¿no? Me muero, me muero, me muero por ver a Cheyenne. Tampoco, hasta parece increíble, ¿no? Porque Cheyenne ya tiene rato, y el hecho de que nunca lo haya visto en vivo es como raro. Entonces, quiero ver la presentación de Cheyenne. Los Aguilar, los Aguilar siempre son muy especiales. Ya los he entrevistado, pero nunca los he visto como a todos, ¿no? Juntos. Entonces, los Aguilar, ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? Ay, es que hay tantos. Hay tantos, hay tantos, hay tantos. Pero por el momento, eso te puedo decir. Y esperamos que disfrutes mucho de la noche de este jueves. Y ahorita que mencionabas acerca de las historias, que quería preguntarte, de que te das a la tarea de investigar un poquito más de los jugadores. ¿Quién crees tú que tiene una historia de superación que no es muy conocida, que debería de darse a conocer? Porque obviamente, como mencionabas, todos sus méritos son de aplaudir, pero cuando tienen una historia de mucha perseverancia o quizás de conflictos en su vida, dices, no, esto es más de aplaudir. ¿Quién sería? Mira, hay muchos, hay varios que de verdad que me tocan. No sé si sean tan, no son nombres tan grandes como un Messi o un Ronaldo, que los conoce absolutamente todo el mundo, pero el fan de deporte sí lo conoce. Te puedo dar así rapidito varios. Romelu Lukaku es un jugador de la selección de Bélgica. Era tan pobre, pero tan, tan pobre su familia, a que su mamá diluía la leche con agua para que le rindiera más. Así de pobres eran. Y el chico decía, yo un día voy a jugar fútbol y voy a darle a mi mamá todo lo que quiere. Otro niño que era increíblemente, pero increíblemente pobre, era Sadio Mane de la selección de Senegal. Era una estrella del Liverpool, ahora está en el Bayern Múnich. Y Sadio Mane, cuando fue a sus primeras visorías, antes de que siquiera se hiciera profesional, cuando andaban las visorías para que lo vieran los entrenadores y todo y a ver a qué equipo se lo llevaban, llegó una vez a una con los zapatos, pero feísimos, rotos, no le daban, o sea, casi que con las agujetas amarrando el zapato para que no se le terminara de caer. Y lo quedaron, él cuenta, que lo quedaron viendo como... Y que le dijeron, oye, pero ¿no crees que debiste haber traído otros zapatos para venir a esta prueba? Como de que lo veían no como que era pobre, el hecho de ser pobre, sino el hecho de, por lo menos tú hubieras conseguido unos zapatos, ¿no? Para venir algo tan importante como eso que te puede cambiar la vida. Y él muy firme contestó, mírame primero cómo juego y luego tú me comentas los zapatos. ¿Te parece? Y literal, o sea, el tipo jugó, juega, es un crack el chavo. Y le dijeron, tenías razón, no me importan tus zapatos. Si juegas así con estos, no me importa como con qué zapatos te pongas. Te quiero en mi equipo. Y así fue. Así te podría ir contando como muchas historias. Neymar igual, era súper, súper, súper pobre. Soñaba con siquiera poder comer un poquito de pan. Y decía, algún día le voy a comprar una casa a mi mamá. Y ahora ves, ¿no? ¿Quién no sabe quién es Neymar? Y así te puedo ir contando como varias, varias historias. Pero Rubí, me tienes que ver el 20 de noviembre en Qatar. Si no, ¿pa' qué te cuento todas estas historias ahorita? Ahí te estaremos viendo, te estaremos echando porras, Ana, porque de verdad que te queremos mucho acá en Los Ángeles. Y ya por último, un saludito para la audiencia del Aviso Magazine. Mis amigos del Aviso Magazine, ya saben cómo los quiero porque siempre están ahí apoyándonos. Muchísimas gracias por todo el cariño que tienen para Telemundo y para mí, ¿no? Para esta servidora. Les prometo que voy a hacer el mejor trabajo posible. Me estoy preparando mucho para no defraudarlos. Gracias por ese cariño. Gracias por ese apoyo. Y que le vaya bien a todos los nuestros. Les mando un beso. Muchos besitos para ti también. Todo el éxito. Y ahí estamos a pendiente de tus redes sociales, de todos tus logros. Gracias, Rubí. Gracias a ti. Nos vemos pronto.